Hola, ¿cómo están? Yo soy José Carlos García, soy el editor de tecnología del diario El Tiempo y así como ustedes, yo también soy un ciudadano digital. Vi llegar a Internet a Colombia, he visto nacer las redes sociales, las móviles, en fin, muchísimas cosas, las aplicaciones, por supuesto, que han pasado y que he visto crecer y que estoy seguro que van a seguir teniendo un impulso muy fuerte, no solamente en el mundo, sino también en Colombia. Básicamente yo me considero un ciudadano digital porque uso las herramientas que hay en gobierno en línea en Colombia. Yo personalmente me encuentro haciendo una remodelación en mi casa, me tocó sacar el certificado de libertad y tradición y lo saqué hace apenas 15 días. Muy fácil, con la cédula catastral de mi casa, un pago en línea y obtuve fácilmente el certificado de libertad y tradición. Que usted sepa a qué oficina tiene que ir, cuáles son los horarios de atención, qué documentos debe alistar para poder hacer un trámite, es ya una ganancia importante. Son muchísimos los avances que se están teniendo allí y los ahorros, no solamente para nosotros los ciudadanos, sino también para las entidades que ofrecen estos trámites en línea. Colombia es un país que está teniendo un avance, una apropiación de la tecnología a unos niveles impresionantes. Vamos a ser el primer país del mundo, diría yo, ojo con esto, que va a estar 100% conectado, en un 99%. Todos los colombianos, sin importar dónde se encuentren, van a tener una conexión a internet. Estamos teniendo estudiantes de muy bajos recursos, mejor armados tecnológicamente incluso que estudiantes de primer nivel, estudiantes que tienen la opción de tener en un colegio privado o una universidad privada. Son personas que están al mismo nivel de conocimiento, de acceso a la información y a la democratización como tal del conocimiento.